Lo vemos cada noche en la casa de al lado y no porque sea nuestro vecino sino porque es allí donde asume el reto de interpretar un doble personaje en la misma trama y ha logrado pues seducir a su audiencia con su excelente interpretación lo que le permite sentir que profesionalmente cuenta con el cariño y apoyo de ustedes sus fanáticos al igual que en lo personal donde él está saltando de felicidad por el anuncio de que su bella familia que estaban viendo en pantalla pues aumenta y que dentro de pocos meses una nueva integrante llegará Con nosotros, ahí lo ven pero en vivo, David Chocarro, bienvenido y felicidades Muchísimas gracias Marina, me encanta estar acá Qué bueno, nosotros igual, el público también que nos escribe por Twitter, más adelante voy a leer un tuit sobre todo de una productora nuestra en México, fanática tuya Pero, hablemos de ese milagro que está de camino, que se repite pero que va a ser la gran amiguita, bueno de tu hijita alegra, que me encanta, ¿no? Ay sí, a mí también Sí, sí, estamos súper contentos porque la realidad es que queríamos tener, o sea con mi mujer queríamos darle la posibilidad de tener una hermanita o un hermanito y se dio todo en el tiempo y forma que queríamos, entonces es una bendición y a diferencia del primero por más que uno, me parece que es el impacto más grande de un padre Ser padre por primera vez, en este caso uno ya sabe lo que se siente, yo ahora sé lo que se siente por un hijo que hasta no tenerlos, uno no sabe lo que es realmente el amor Y ahora estoy desesperado, ahora amo tanto esa panza, mucho más de lo que me alegra en su panza, ahora alegra en mi vida, ¿no? Pero es una bendición, es increíble Es una inmensa bendición que como dices tú, ahora estás viviendo una vez más y eso es un privilegio también Hablando bueno de otros logros, hace pocos meses recibiste uno de los reconocimientos más representativos de tu carrera de manos del alcalde Tomás Regalado, quien te hizo entrega señores de la llave de la ciudad una condecoración que es otorgada a artistas latinos que sobresalen por su talento en la música, en el cine, en tu caso en la televisión de los Estados Unidos Ah, impresionante, fue increíble, fue una sorpresa para mí porque la verdad es que cuando se pusieron en contacto conmigo, con mi gente, con mi equipo era porque tenían la intención de hacer un reconocimiento por todo este trabajo, por llegar a este mercado, por poder instalarme por lograr estar en producciones tan importantes como las que venía trabajando y un día antes de este, digo, me iban a entregar un reconocimiento, un cuadrito, algo, no sé lo que era llamaron y dijeron no le vamos a dar ese reconocimiento, que vamos a dar la llave de la ciudad y fue así como, ¿qué? la llave, o sea, fue un impacto, fue realmente una locura ¿Me puedes hacer una copia? Depende, es cuestión de hablar de números Muy merecida, y bueno, hablando del Twitter, es la primera vez señores que leo la biografía de un artista en Twitter y que diga lo siguiente, actor y presentador de televisión, hasta ahí vamos bien, pero luego dices Enamoradísimo de mi bache, que me imagino que es tu hija, tú nos dirás y de, arroba, carolaursen, que es tu esposa, también actriz, a quien le mandamos salud y felicitación por la nueva bebé Así que eres diferente a esos artistas que deciden mantener absoluta privacidad, quienes son los amores de su vida Lo que pasa es que yo soy demasiado transparente en eso y la gente que me conoce sabe que es de lo que hablo soy casi un monotemático, me cuesta no hablar de otras cosas, son mi vida, mi mujer lo es desde el día que la conocí y ahora se sumó mi nueva, bueno, mi hija y quien viene en camino Entonces, mostrarlo de otra forma sería no ser sincero conmigo mismo y no puedo, o sea, me sobrepasa realmente Al contrario, sí, así, sea un modelo para todos ellos que toda su vida es un misterio, siempre están solteros Igual, yo aprovecho, porque ya quisiste el comentario de mandarle un beso a mi mujer, mi mujer está en Argentina en este momento Nos está viendo seguros Sí, obviamente, entonces para mí es muy importante también poder estar en una cadena como CNN que tiene tanto alcance y aprovecho para mandar un saludo, un beso muy grande a mi familia y a toda la gente de Argentina que me acompañe, me apoya siempre Y que nos siguen, la verdad es que aprovechamos también Jobbiz en general para mandar saludo a un país que siempre nos escribe y que disfruta de nuestra programación completa David, la verdad es que felicidades que siga siendo un ejemplo, no solamente para los artistas sino para todo el mundo, saber expresar sin temor ninguno, pues a sus seres queridos cuánto lo quieren y cuán importantes son en sus vidas Y bueno, antes de finalizar, quiero que me cuentes sobre Hollywood porque hemos hablado aquí de que William Levy pues ya se decidió irse para allá y la propuesta le están llegando Tú en tu carrera, sobre todo porque tienes una familia que es tu prioridad ¿Has pensado en algún momento tocar puertas en la meca del cine? Sí, sí, obviamente O sea, a ver, el sueño mío nunca cambió desde hace mucho tiempo que es ir avanzando en la carrera Es verdad que mi principio y mi base nunca deja de ser mi familia pero por suerte también cuento con ese apoyo entonces de alguna manera todo va encaminado Empecé en Argentina, después las producciones se acercaron a México llegamos a Miami y si seguimos subiendo, ¿por qué no? Pero obviamente que mi sueño sí también es tocar eso hay que trabajar un poco más duro el inglés pero estamos en eso, así que... Por ahora, hoy en día hasta el acento en inglés con un poco de nuestro acento latino es importante Muchas gracias David, me despido de ti con el mensaje de nuestra productora Anita Alvarado en México Dice, me encanta David Chocarro, eso es a través del Twitter No me lo pierda en la casa de al lado y cómo lo gocé en alguien te mira Así que bueno, eso es Anita y todo el público que te sigue Bueno, muchísimas gracias Gracias al público que nos sigue porque de verdad es mucho y la casa de al lado se viene con todos no se pueden perder ni un capítulo porque va a estallar en cualquier momento ¡Wow! Que no estalle la tuya, por favor No, 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 la de al lado Muchas gracias David Chocarro en vivo conmigo en Showbiz Nos vamos a una pequeña pausa